Vale, chicas, ahora que está calmadito, igualmente está entre medio y despierto, os enseñaría cómo es amamantar. Levanto las anillas, levanto solo las de arriba, ¿veis? Y haciendo este gesto, tirando hacia arriba, bajaría. Quiero darle del pecho, pues lo bajo hasta la posición. Tengo que dejar esta zona, bajar ya, dejarla floja, para colocar hacia la zona del pecho. Vale, le daría de mamar, acompañándole, dando cabecita, le daría el pecho y cuando terminase, volvería a colocar a la altura de los besos, ¿vale? Reajustando todo el furado, otra vez, ¿vale? Y esta rodilla, ¿veis que es el último canto? Ahí, para que quede su pasculación, ¿de acuerdo? Tiene que quedar toda esta zona, se llaman las líneas de tensión, ¿vale? Los rayos de sol, le llamo. Y si lo quiero sacar, simplemente levanto la mano hacia arriba, le bajo, despacito. La tela, ¿verdad que sí, corazón? Y ya está, y ya está, ya tenemos un bebé fuera. Normalmente no hace esto para salir, porque lo hace berreando porque quiere mamar. Chao.